Así que el Miss tiene un combate por el campeonato intercontinental No, no debo reírme, no, no, perdón, disculpen, disculpen, disculpen El siguiente combate está paruntado a una caída y presentando primero acompañado por Arthur Una residencia en Phoenix, California, con 221 libras, es el Miss Bueno, de segundo, como escuchamos, se va a enfrentar al hombre que mató a Seth Rollins la semana pasada Y esto no lo digo burla porque lo que Rollins está sufriendo es horrible por la de sus costillas Sin embargo, yo siento que el Miss debería mudarse de planeta y nunca jamás darle la dirección Arthur, que lo que hace es perjudicarlo Combate presentado por MTV The Challenge 40 Battle of the Era Este miércoles en MTV